Y así fue como me enamoré de los Pais. Esta fue una gran historia. ¿Se las repito? No, gracias. Puedo hacerlo. Una vez, cuando tenía siete años, me senté en un plátano y claro, eso cambió mi vida. Hola, ¿qué haces? No. No, no, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.